Quiero ver el perrillo ese Están muy bien, buenas ¿Cómo se llama este? Todavía hay un poco de luz Vamos a ver allá donde los juegos Para los niños Ahí me salió un lagartijito aquí Jeffrey Fontana Este es el parque Jeffrey Fontana Así se llama Este parque está en nombre En honor de un policía Que lo mataron aquí Cuando andaba patrullando esta área Le pusieron este ¿Es pájaro ese? Mira, ¿ya viste aquel? ¿Ya lo viste? Quiero ver aquel Le quiero mandar a Dani esto Que vea el arte que hay aquí Los otros no les saqué Son puras verduritas Acres A Italia le encantan los acres Muy bonito, mira Pajaritos ¿Qué hay en esta área? Acres Vamos a ver qué más Mira qué rico árbol Ay, qué delicioso árbol Tan hermoso ¿Cómo te dije Que se llama el parque? Jeffrey, ¿o qué? ¿Cómo dije que se llama? Mira, está comiéndose un acorn El animalito ¿Qué dice? Water Qué bonito, ¿eh? ¿No dice el nombre del parque? Allá dice en la banca No, aquí no Aquí no Vamos a ver el camello Ay, qué belleza Está precioso para allá Mira, continúa Allá ves el nombre del parque Allá está Ese es otro nombre Ese se llama de otro modo Ese parquecito de allá Ajá Está mucho, está bonita Esta es la almadena La almadena La almadena es lo que te digo Cruzando la calle Ahí está el almadena Pero no es donde trabajas Aún queda para arriba No, es donde trabajas Más para arriba Sí, más para arriba Y veo, mira Veo que adentro del área rural También hay Ay, digo, la área Mira la gente que vive allá ¿Dónde, dónde, dónde? Donde queda la zona que brilla, mira Qué bonito Más que apenas hay luz No supe la calle Cómo se llama Pero para traer la bicicleta Está muy sabrosito aquí ¿Ponen agua para los perros? Sí Sí Este parque está Está alendando con el Guadalupe Uc Mira Ay, qué curiosa Mira A ver Pica No, no Qué curioso Parecen tomatitos verdes A ver, a ver Este es el árbol Espérate, espérate La semilla del árbol A ver Sí Es un chiche de burra ¿Cómo? ¿Así se llama una planta? Allá hay muchas plantas Que tienen la figura igual Mira, qué curiosito Así se llama Nosotros le llaman chiche de burra Oye, ¿y esto se lo comen los pájaros? Sí Es de las plantas Oye, qué bien Está bien bonito Está bien bonito Pero imagínate qué grande que crece Bien buena, fresquecita La sombra Mira, un elefante y mira Mira, mira Alma de Mbali Allá Mira Dani Mira Dani Hello, Dani Hello Mira Vamos a ver el elefante Este es todo de la estructura Para niños muy pequeñitos ¿Verdad? Bueno, este es para más grandecitos Como para Italia Pero que venga a tener contacto Con la naturaleza Sí Ajá ¿Este árbol? Se va a secar ya No, pero va a volver a retoñar No, no, retoña ya Sí No, ya se secó Mira qué bonito se ve Ya viste una lagartijita que pasó por ahí Vamos a ver este elefante Mira Mira Este elefante Mira Para puros bebés A uno le pusieron Ajá Ay La trompita Está bien bonito el elefante, ¿verdad? Y mira Para hacer un picnic aquí Una Qué bien Este es para handicaps Y queda el para no handicaps Ah, no, también Puro handicaps Estos bien chiquiriticos Y creo que ahí es el Guadalupe Oak Pero me parece Vamos por un poquito para adentro Ay, Dios Bien Se lo voy a mandar a Dani luego ¡Gracias! Gracias.